¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Punto Rojo en el Mostrador Televisión. Ya se ha hecho tradicional en el país que todos los asuntos se judicialicen. Me refiero a los asuntos de Estado. La política está judicializada y aún no terminamos con el tema, las repercusiones del terremoto del 27 de febrero del 2010. Hace apenas una hora se suspendió la audiencia en la cual se iba a considerar un acuerdo entre la Fiscalía y las partes involucradas por negligencia inexcusable, entre las cuales estaba la directora de la UNEMI y el subsecretario de Justicia, perdón, del interior de la época. Es evidente que lo que las víctimas a estas alturas quieren no son solamente reparaciones materiales, que sería justo que si hay negligencia inexcusable las tuvieran, sino además una reparación de carácter moral. Nadie se la ha dado, nadie se ha atrevido a hacer el mea culpa de un Estado ineficiente que no solamente tiene este caso judicializado por negligencia inexcusable de sus funcionarios, sino que además aún, insisto en esto, ya motivo de otro Punto Rojo en otra oportunidad, tiene sin ley definitiva a la UNEMI. Y entonces lo que tenemos es efectivamente un acto de irresponsabilidad pública porque fue evidente, a todo el mundo le quedó claro, la cara de estupefacción de los gobernantes y de los encargados técnicos de la situación, el país durante 48 horas incomunicado y en general los saqueos y los actos vandálicos que se siguieron por falta de autoridad en los lugares que habían sido más afectados. También se ha anunciado que no se va a perseverar, la Fiscalía lo ha hecho, el recientemente designado fiscal de la zona poniente, Pérez Calaf, de que no van a perseverar en el reclamo o el requerimiento judicial frente a la Presidenta Bachelet. Pero alguien de los gobernantes tiene que hacer una reparación moral porque es evidente que hay aquí una ineficiencia de los organismos del Estado y una humillación de los ciudadanos, humillación de los ciudadanos. Los Estados decentes son aquellos que no humillan a los ciudadanos. Y lo que se está haciendo, incluso con esta suspensión de audiencia donde no estaban citados, no estaban convocados ni comunicados todos los afectados, los familiares de los afectados, es una evidencia de que están tratando prácticamente con residuos de derechos de los ciudadanos. Por favor, alguien que se haga cargo alguna vez de pedirle disculpas realmente a los ciudadanos que son en el fondo la base de esta República. Punto rojo, señores del Ministerio Público y autoridades políticas encargadas de este tema.